Un amigo es aquel que te hace feliz, aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír, aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo, aquel que te invita a vivir, ese es tu super amigo. Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá. Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá. Un amigo es aquel que te hace feliz, aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír, aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo, aquel que te invita a vivir, ese es tu super amigo. Un amigo es la mejor medicina, es quien te alegra y quien te anima, tu amigo en las buenas, tu amigo en las malas, no hay barreras que no sean derribadas, el que apoya y te sostiene por todo el camino, te entretiene, quien alivia tus penas, siempre contigo, ese es tu super amigo. Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá. Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá ¡Ganti! ¡Ganti! ¡Con la mano para arriba! ¡Ganti! Un superamigo siempre suma risas, resta lágrimas, multiplica alegrías y divide los momentos difíciles en dos Porque Dios nunca se aparta de una amistad verdadera ¡Ganti! ¡Ganti! ¡Con la mano para arriba! ¡Ganti! Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te comprenderá Amigo es que te ayudará, 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 amigo es que te ayud